Es la primera de colación de la Universidad Pedagógica en Nación, ya en la provincial ya habíamos tenido una colación. Particularmente es esto, un poco lo que dije en el discurso también, lo que dijo Belén, la graduada de mejor promedio, la educación pública implica en principio el acceso a aquellos que no tienen otra posibilidad si no fuera porque hay una universidad pública de cercanía. Por otro lado, el 80% es primera generación, eso que implica que además hay un esfuerzo enorme de la familia que no tiene la experiencia universitaria para apoyar y se traduce en este día. Este día es donde confluye toda nuestra riquísima historia de la educación pública, el trabajo de los docentes, el trabajo de la familia, el trabajo de una institución universitaria pública, todo converge en esto que va luego a ir a las aulas, tanto de pública y privada, como docentes de inicial y primaria que están formadas en el más altísimo nivel. La característica de un universitario, con todo el rigor de un universitario, más ese plus que tiene aquellos que, los educadores que tienen una vocación por la enseñanza, ese plus adicional. Por eso creo que es una formación de SLC y por eso creo que es algo que debería replicarse y tener muchísimos más recursos y poder disponerlo en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!